Muy buenas y bienvenidos a Astrolister Valencia, bienvenidos a la casa de la polémica Mirad a quién es, mirad a quién tengo aquí, lo habéis solicitado en comentarios, lo habéis vuelto loco ahí con el tema de likes Aquí lo tenéis, señor Ron Montana, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Muy bien, me estás quitando últimamente la polémica, o sea, en vez de hacerla yo, yo solo soy el que comenta tu polémica, o sea, esas cojonas Te estoy dando el arroz y la sienteja, ¿no? Bueno, me lo estás dando, es fácil, yo simplemente entro a yo, lo que es, al Instagram, a la gente, el otro día ya cuando subiste las historias del último vídeo Antes de verlas yo, ya había cinco personas que me habían comentado, oye, ¿ha subido esto? Y yo, es que ya lo tengo fácil, yo, pues nada, la subimos, editaremos, rapidito y vídeo Vamos a empezar ahora porque, bueno, desde el primer vídeo que subimos sobre el tema de lo de Vero Sams Hiciste lo que son unas declaraciones, ha habido bastante lío, vamos a hablar un poco cronológicamente de todo lo que ha pasado Porque hay bastante, o sea, la verdad que hay, va a ser más o menos un charlando, más que una entrevista, es un charlando Así que, bueno, empezamos si quieres por el tema del jaleo de Ibero Sams, de Andrés Uite y todo esto Vale, 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 sí, es muy fácil de lo de Andrés y lo de Ibero Sams Vale, 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 ¿qué pasa? Ibero Sams es una empresa, la cual fue fundada en 2020, totalmente legal, ¿vale? Como las que hay, ¿no? Que hay unas cuantas por ahí todavía Y, bueno, estamos laborando bastante bien, la verdad es que los productos muy bien, todo bajo en orden Siempre con toda la legalidad de la SL, siempre con todo el tema del internet, el tema de los impuestos El tema de, tenemos incluso un abogado, este, bastante conocido en nuestro mundillo Teníamos también influencers, pues para poder llegar a más gente Y uno de ellos era Andrés ¿Qué pasa? Andrés es un tío que mueve gente Es un tío que es carismático, es un tío que se le bonachón Es un tío que tiene buen físico, quieras que no, aunque bueno, come pizza y cerveza Él come lo que le da la gana, él siempre con un ritmo Yo siempre digo que hay dos Andrés El Andrés de cuando yo lo conocí, de los primeros vídeos de YouTube Que se dedicaba ahí, vaya, al Mercadona, ¿no? Solo arroz y pollo y tal Y ahora que te sube bien, te pisa y dices, me sudo la polla, ¿sabes? O sea, hay dos Andrés Claro, entonces el Andrés, claro Está la versión papi ahora Bueno, desde aquí le enviamos un saludo que ha tenido ahora lo que es al chiquillo Sí, sí, sí Ahora que la ha liado, así que bueno, Andrés, un saludillo Bueno Y bueno, entonces, ¿qué pasa? El lío ha sido el siguiente Ha sido una cosa que, de verdad, sirve como consejo para todos vosotros Y es el siguiente Andrés era muy buen comisionista, ¿no? Por lo que he dicho, carisma, conocimiento, tal, tal, bueno Entonces, ¿qué pasa? Físico Andrés decía todos los meses Oye, te pagamos, bueno, yo no, contabilidad, ¿no? Andrés, vamos a pagarte 500 pavos Que te has hecho 500 pavos, venga, vamos a pagarte O tanto, no, 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 déjamelo que yo a fin de año yo acumulo y acumulo y acumulo y acumulo ¿Qué pasa? Él acumuló Él acumuló Y de repente, va, viene el camionazo, cierran la empresa y no podemos disponer del dinero Claro, esto es como que tú, yo tengo un coche, ¿no? Y tú vienes a mi casa y de repente tú me dejas el ordenador, el portátil, el coche Me roban el coche y yo tengo que pagar a ti el portátil Un poco así, ¿no? Claro, él podía sacar lo que era ese fondo, lo que era ese dinero Él podía sacarlo mes a mes sin ningún tipo de problema, ¿no? Sí O sea, la decisión de que él quiso dejarlo a final de año fue suya Lo ha comentado que era por un reloj o lo que fuera Pero el caso es que él tenía la posibilidad, ¿no? Sí, yo lo entiendo, claro Él quería un premio Él quería, bueno, yo hasta que llego Porque él es de metas, ¿no? Yo hasta que llego a 5000 euros que le habrá costado no ser el reloj Este es un Casio Este Casio vale 20 euros, ¿vale? Por el caso El Casio y el Twinko, ¿no? Como tú, que vamos, Piqué Y entonces, bueno, él quiso darse ese premio, ¿vale? Perfecto Pero no contábamos ninguno con que esto iba a pasar Ni de coña O sea, ni de coña Entonces ya empezaron a haber articulaciones de que Oye, ¿qué ha pasado? Que si Rod y el otro socio se quedaron con él en la pasta Y han cerrado la empresa Vamos a ver Si te va muy bien con un negocio ¿Cómo, por Dios, cómo se te ocurre? Y siendo una figura pública bastante conocida Digo, no soy más conocido La gente me conoce No, pero tienes un mínimo de repercusión, claro Coño, al final te conoce la gente No vas a irte a decir Oye, ahora es Manolín el de la esquina Y no lo conoce ni Cristo Te van a recordar A lo mejor si vas al gimnasio Y alguien te va a ir a increparte O sea, coño, te pones, claro Obviamente Y yo no voy a agarrar y cerrar la empresa Y que ya me ponen la pasta Y ahora me voy a Francia O me voy a la guayana francesa A vivir la vida con lo que había Que tampoco era para hacer eso O sea, no crees tú Entonces empezaron esos rumores Ya entre bambalinas Y Andrés me llamaba mucho Y claro, tú ten en cuenta Os voy a explicar lo que pasó A mí me llega Un día A las 7 de la mañana Me tumban la puerta Cinco tíos como tú, como yo De 1.90 ¿Sabes? Pa Tú tímpan en el suelo Yo he dormido Oiga, tiene derecho a permanecer Con las películas Tiene derecho a permanecer el silencio Tal cual Y todo de aquí Y yo digo Perdona, ¿no sois de Amazon? A las 7 O sea, les había dado a esa hora Para decir Este cabrón está durmiendo seguro O sea, a las 7 ya es de mala gente O sea, para mí personalmente Ya a las 7 tocas los huevos Ya a partir de las 9 y 10 Horario comercial, cocho Y aparte me preguntaron Coño, estás de las 7 Como que te caces dormido Y digo, jopuda Tío, a las 7, coño Claro, estás dormido todavía, ¿no? Es decir Un poco de coño Ojo, se volvieron muy bien No, no sé por ahora Porque coño ya ha pasado Pero en aquel momento Entiendo que no tiene que ser No tiene que ser agradable Claro Y lo que pasa después Bueno, que después Lo que es el tema de la detención Y todo eso, ¿qué es? Sí, el tema del registro De estilo otro Y yo no tenía ni puta idea, José O sea, yo Yo realmente estaba pensando En otras cosas O sea, con otras cosas Pero cosas a lo mejor del pasado Cuando tenía 20 años Dije, hostia A lo mejor alguna vez que otra Que yo agarré una moto Y estaba sin casco Y me pasé un esto Pero una tontería, ¿sabes? Sí, no Que en ese momento No reaccionas Y dices, coño ¿Qué está pasando? ¿Se han confundido? ¿No se han confundido? ¿Por qué? ¿Por qué no es? O sea, hay una incertidumbre, ¿no? Exactamente Máxime cuando yo he vivido 25 años en México En Panamá En Estados Unidos Y en Inglaterra O sea, yo no estaba en España Con lo cual Digo, coño Que me vean aquí Entonces luego pensé Ah, hostia Ya Esto es poliversal Pero bueno Ya empezaron a A levantarme así Con la Y me dijeron Y yo dije Esto es poliversal, ¿verdad? Y me dicen sí Y digo Ah, amigo Vale, perfecto Entonces ya empezó la cosa A tal Luego me llevaron al calabozo Estuve diciendo 40 horas en un puto calabozo Hermano, ¿sabes lo que es eso? No, lo máximo Sí, pero casi lo máximo Porque yo creo que son 72 horas Lo máximo que te pueden tener Hasta que pasas a disposición O un juicio rápido O lo que fuera Exactamente Y bueno Se fueron muy majetes conmigo Eso sí, ¿eh? La policía de lujo Aquí si me veis Bueno, qué puta madre Me callaron muy bien Se pusieron ninguna charla conmigo De entrenamiento Saluda al de la ametralladora Se quitaron los pasamontañas Y todo O sea, que había confianza Sabían que no era un tipo peligroso Había que Entonces, bueno Al final, pues Estuve ahí metido Tampoco fue agradable Porque, joder No podía Ni filmar Que tenía que firmara Con la esposa ahí No, firma aquí O me voy a firmar Y yo tengo la esposa aquí metida ¿Sabes? No puedo firmar Y bueno, en fin Entonces, al final Bueno, no pasa nada Me he dejado libre Sin fianza Lo cual es una buena Es algo que es bastante positivo Es algo que es positivo, sí Pero, bueno Se ha formado una marimorera Que la verdad es que yo Pues al final Bueno, eso Ya lo que Lo más que se puede hablar Ya se ha hablado Porque es secreto del sumario Y eso no puede argumenternos Que esté más legal Y no queremos Si no, lo que esté más legal Vamos a dejarlo, claro Vamos a dejarlo, claro Ahí está Entonces, Andrés ¿Qué pasa? Andrés Después de todo este lío Tú imagínate José Yo he hecho una puta mierda Después Sin lucharme Sin comer Nadie sabe qué pasa Me desaparezco Boom Desaparece mi empresa Hostia Y me llama Andrés Como, tío Como una quinceañera Que quiere contigo ir al baile Y me llama Y me llama Y me llama Porque, claro Andrés Entró por mí Ahí, pero, ¿sabes? Andrés ni sabía Que había otro socio Entonces, él entró por mí Y dice Rodrigo, tío ¿Y mis 4.500 papos dónde están? Y le digo Andrés Nos acaban de Investigar la empresa Y mis cuentas O sea, yo no tengo Están paralizadas Están congeladas Están intervenidas Claro Exactamente Yo no tengo pasta Ni para comer ahora Ni para irme a un italiano A comer No tengo dinero Dale, por favor Un tiempo Que yo Pero, él luego Habló con otra persona De contabilidad Me lo rebotó a mí Habló con otro socio Y tal Entonces, como él tenía Mucha más confianza conmigo Pues, al final Él Pensó Que solo yo Era el que Tenía la potestad De ¿No? Sí, se pensaba Como que Como que Bueno, eso sí Que hay que explicarlo Porque sí que es verdad De lo bastante revuelo Y en los foros Y todo eso Que tú de Iberosams Era socio Pero también había otro socio No eras el dueño absoluto Y soberano De Iberosams Sí, no, sí Es de lo que hablábamos La gente La gente piensa Que yo estaba en mi casa Y yo hacía los botes ¿No? Y de repente Tú estabas con los botes Y lo estabas mezclando Y eras tú El de la mezcla El de los envíos Y le dabas un beso Al paquete O sea, dentro de las empresas Hay lo que es un organigrama Y pues estaba la persona De contabilidad Tenías tú otro socio Tú hacías lo que era una parte Y otro hacía lo que era otra parte Pero que tú eras La única responsabilidad De todo lo que pasaba En la empresa tuya Exactamente De hecho era Una pequeña Una parte bastante pequeña En realidad Bueno, por así decirse Yo era más que nada La imagen José Digo el salón O sea, yo era mucho La imagen Por mi Siempre ha sido la imagen He trabajado de imagen Toda mi carrera Ha sido de actor Toda mi carrera Ha sido de modelo Valgo para eso Y como hablo Entonces yo realmente Pues lo que es El entresijo De los envíos No estaba tan Tan metido en ello Sí, era lo que era La parte de Marketing De marketing Desarrollo Publicidad Más o menos Más o menos así Exacto Entonces bueno Para no hablar mucho de eso Ya llegó un momento En el cual Andrés empezó a tocarme Las pelotas Y Andrés Me llamaba cada rato Macho Y yo con ese problema Con mi abogado Con no sé qué Con tal Con macho Estaba totalmente loco ¿Cómo pago la renta? ¿Cómo voy ahora El coche? ¿Qué hago? ¿Lo vendo? No sé qué Eso cuándo Cago la puta Y le digo Andrés, tío Por favor Dame un tiempo Porque decía Yo quiero 500 euros ahora Y le digo Yo no los tengo ¿A quién se los pido? ¿A mi tía? ¿O a mi novia? O sea Espera Dame un segundo Por favor Permíteme recapacitar Claro Yo lo entiendo Porque él también Iba a tener a su hijo pronto Por boquedeo Simplemente Estaba necesitado de pasta Y yo No podía dársela Llegó un día En el cual Él Estaba muy nervioso Yo estaba muy cabreado Nos hablamos mal Y en ese momento Él Dijo Vale Rob Déjalo así Y yo me quedé así Y dije Hostias Y ahí fue cuando Ahí fue cuando me quitó el canal Y actuó Eso sí hay que decirlo O sea que Ya Nos apreciamos Y hablamos Actúo a mi juicio Muy rápidamente En borrar los vídeos Porque macho Vale Quítame el canal Pero Por lo menos El canal es otra historia ¿No? Ya lo sabes Sí, sí, sí Pero no borres los vídeos Tío Porque si borres los vídeos Joder Ahora El canal tenía Ciento y pico mil visitas Todos los meses Y ahora el canal Tiene el 20% de eso Yo lo levanto Pero hombre Otra vez levantar otro canal Que tú sabes que me ha quitado Como tres canales ya Yo lo que Lo que creo que también se juntó Que fueron malas fechas Porque eran fechas De navidad Que es cuando también la gente Necesita más Más dinero Aparte lo del tema del niño Y tal Entonces En ese aspecto pues Dentro de lo que cabe Yo lo puedo entender De que digas Estás todo el año esperando Lo que es el tema del dinero Pero Claro También desde el otro punto de vista Es lo que Lo que te digo Había gente que los comentarios ponían No, pero que pide el dinero Yo también le reto a esta gente Que vayan ahora mismo A su madre A su cuñado O a su vecino Y le diga Déjame 500 euros No te van a dejar ni 300 Porque la gente No suele fiar Lo que es el dinero De una manera así Entonces Yo creo que se juntó Lo del tema del canal O sea Por lo que Por lo que He entendido ¿Vale? Porque esto ha sido un jaleo O sea Yo amanecí un día Suita subió Que tenía otra vez 100.000 Tal Que era el canal O sea Era el canal que realmente Inicialmente tenía suita Pero Lo que he entendido Es que él Se lo cedió A Gary Y el Gary No se sabe ni dónde está Este muchacho No se sabe quién es Gary O sea Apareció un día Que subió Yo me acuerdo Cuando pasó esta polémica Porque yo subí un vídeo Porque este chico Se dedicó a subir vídeos En el canal de Suita Y se lo comieron Sí Lo fulminaron Sí Se lo comieron Dos o tres vídeos Se lo comieron Y luego Apareciste tú Pero Yo lo Lo que he entendido Es que Suita Se lo cedió Como administrador Y este chaval Te hizo el lío Y te dijo Que te lo vendía completamente Sin tener los permisos Sí El capullo este del Gary Me engañó O sea A mí me dijo Que Bueno Los dos en parte Creo que actuaron No dijeron la verdad del todo Porque Yo le dije a Andrés Andrés ¿Tú vendiste el canal? Sí Yo se lo vendí En el 2018 A un tal Gary Dame el teléfono del Gary Porque Gary No le está yendo nada bien Con el canal Y yo Como sé que me van a cerrar Mi canal Porque yo sé como Es YouTube ¿No? Sí Necesito un canal alterno Y me vendría muy bien Y Y Suita de buena gente Por supuesto Tío Claro Pum 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 Yo hablé con Gary No sé si le pagué 300 pavos Una cosa así Tampoco es que me costó muy caro Algo así Conforme se lo comieron Se lo quería quitar de encima No sé que le pagó Que le pagó a Suita Pero yo creo que se lo quitó Hay palmas Pero bueno Los tres minutos de fama Y entonces tío El Gary este Bueno me dio Vale Todo bien No sé cuánto Ya el canal Yo pensaba que era mío Y bueno Lo tenía secundario Hasta que me quitaron el mío En el 2021 Nunca me olvidaré El 14 de abril del 2021 Nunca me olvidaré Por poner una parte de torrente Y que salió una teta de una tía Me quitaron el canal Y el criterio muchas veces Del tema de YouTube Tampoco lo entiendo Porque luego hay videoclips Y depende de la discográfica Entras en Spinning TV De música Y te salen a veces Que te salen unas barbaridades Y esto sí Y luego yo digo Una cosa fuera de tono Sube algo Y bloqueado Para esta parte de Europa ¿Sabes? Entonces Exactamente Dinero Entonces Sí Dinero Pero también Oye Que joder Bueno En fin Como sea El mundo está muy jodido Yo no quiero hablar de eso ahora Porque nos ponemos Aquí habla poco Aquí sale el debate Sí, sí Aquí sale el debate del año Pero bueno Entonces Lo mismo Bueno Lo mismo Instagram Instagram son unos Reprendos Hipócritas Hijos de puta Porque Instagram Donde pones un pezón Ay Es que ya le estás Incumpliendo las normas Pones gordo No ¿Estás seguro que quieres escribir esto? Tum, tum En cambio Tienes una plataforma Aparte Que se llama OnlyFans Que es una red de prostitución Perdón De pornografía Guión Prostitución ¿Vale? O sea Aquí estamos jugando O sea Es la doble La doble moralista De cara a la galería Es una Bueno En fin Aquí El problema Que yo creo Porque Andrés De buenas a primeras No hizo ningún contrato Ni hizo Que eso es una cosa Que me sorprende Porque cuando hay Acuerdo comercial Desde el punto que sea Vale que la gente Sí Se puede respetar El turno De O sea Lo que es la palabra El contrato verbal Pero siempre es mejor hacerlo Andrés No hizo un contrato Ni a Gary Ni Gary Te formuló Ningún acuerdo Ni nada Por escrito a ti No Fue en plan compadre Yo pensando también José Que cuando tú Digamos Te dan unas claves Yo pensaba Yo pensaba Yo pensaba que por Antonomía Ya de por sí Tú eras El dueño De Pues claro Incluso Incluso Lo comprobar Es que fue al tiempo Tío No sé Pero lo llegué A comprobar Lo llegué a ver Pero bueno Ya estoy seguro De que esto es mío A veces veía cosas raras Porque por ejemplo A veces buscaba mi canal Y decía No sé qué No sé qué HTP W Andrés Suita Y digo Coño Qué raro Eso tenía que haberlo visto Pero No lo di Y bueno Pasó lo que pasó Este Ha estado así Él accedió Él dice Que él tenía O sea Él niega En todo momento Que ha sido un hacker O que haya sido tal No, no, no Sí, él fue un hacker Tenía las cuentas Él sabía todo Él sabía todo Lo que pasa es que Nunca me lo dijo También podría haberme lo dicho Claro Me dijo Oye Rod A ver Tú eres administrador Yo soy el dueño ¿Vale? Que ahora yo voy a ser el dueño Y así Ahora ya Ya lo tenéis todo Bien estructurado Sí, sí Ya está todo ¿No? Ya Ya esto no me pasa de nuevo Porque macho Había que haber hecho Había que haber hecho Un directo Coño Los dos firmando Como cuando la liga Cuando firmaron un futbolista Cuando Figo Se fue al Madrid Entonces ahora mismo Ya está todo firmado Está todo estructurado Ya no hay problema Ninguno Ya no hay malos rollos Ya sé que no va a ser mío Me va a costar levantarlo Porque hubo un mes Que no hubo vídeo Perdí seguidores No es lo mismo Pero bueno Yo confío que con el tiempo A ver Si tú eres capaz De levantar un canal De 0 a 100.000 Lo levantas de nuevo No Al final Es que la gente Vaya viendo La gente Vaya recordando Y Ha habido Cuando pasan los encandos Y la cosa Pero al final Le pones El YouTube Al final Es constancia Muchas veces También es atar Porque vamos a hablar Claro que la gente La gente dice no Pero sobre todo Es constancia Si tú eres al final Constante y tal Al final No habrá problema ninguno Y viniendo con lo del tema Del canal De Andrés Suita Llegamos a Pico de oro Y Dufo Ellos subieron Lo que es un rewind Bueno por llamarlo Rewind Porque al final Es como comentando Cosas que han pasado Del año Pero bueno Entiendo que el rewind Por lo del tema Esto de los youtubers De Alex Molón Y todo esto De poner lo que es La etiqueta Y salió bueno La frase de Lo del tanga De Leopardo Tu nombre Y todo esto Y bueno Que bueno Ya has dado un poco Así la opinión Pero realmente ¿Crees que esto Se hizo con Con malicio? ¿O crees que Simplemente Que ha sido un malentendido? No 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 No